Mucha atención porque hay un nuevo bug en todo Free Fire para ser inmortal, lo escucharon muy bien, vamos a ser prácticamente indestructibles, no nos van a quitar sangre, así que esto está demasiado roto, esperamos que Garena logre parchar esto, porque la verdad nos beneficia en duelo de escuadra BR clasificatoria y esto da una ventaja muy proporcional sobre los oponentes. Por acá les muestro que estamos en plena partida, tenemos lo que sería una mina, vamos a colocar esta minita para que se fijen que no nos vamos a quitar sangre por ningún motivo, así que prácticamente somos indestructibles, colocamos la mina, fíjense y no nos quita nada de sangre, somos como por decirlo así inmortales. Las granadas tampoco nos van a hacer daño, así que vean esto, cómo funciona este truco, ya se los voy a estar explicando, los papazos tampoco nos van a afectar, fíjense acá, vamos a utilizar lo que serían las papas de la Trogon, no nos quita nada de sangre. Vean, 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 inmortales. La verdad es que este truco, este bug, es demasiado rotísimo, ya que nada nos va a hacer daño, ni siquiera los lanzapapas grandes, que se supone que con uno solo de estos nos mandan a dormir. Y algún jugador que se beneficie de esto, pues la verdad quedará completamente roto, va a poder luchar con el lanzapapas de frente y nunca lo van a tombar, teniendo a toda una escuadra enemiga cerca. Por acá tenemos lo que sería un enemigo, fíjense, ahí llega un papazo, esto, acá le voy a lanzar el otro papazo de cerca, no me quito nada de sangre, a pesar de que estoy cerca, se supone que el juego debería de haberme quitado sangre, pero no me quito nada. De esta manera es que lograrán hacer el bulla fácilmente, aprovechándose de este truco. Ahí literalmente hicimos bastante el bulla, gracias a este tipo de bug, por decirlo así. ¿Cómo funciona? La manera para poder aprovechar este truco, lo único que necesitamos hacer es equiparnos este combo de habilidades, o por defecto solo Antonio. Si usted juega con otras habilidades, equipese en Antonio, ya que este es el personaje que está generando el bug. Para los que no sabían, este personaje genera esta barrita azul que estamos observando, así que esto es un escudo adicional, pero Garena trajo un parche hace poco. Y este es el motivo por el cual, pues prácticamente somos inmortales, o sea, no nos va a hacer daño ninguna mina, ninguna granada, ni explosivos. Fíjense, a él le lanzamos el papazo. Y acá logramos rematarlo de cerca. Así que es gracias a este escudo azul, que quedó completamente bugueado hace pocas horas porque Garena subió un parche, del cual, pues se generó esta falla. Esperamos que el equipo de soporte logre parchar esto rápidamente, ya que, la verdad, esto genera una desigualdad en el juego. Esperamos que logren corregir esta falla. La verdad, está muy rotísima. Moderadores, hagan bien su trabajo. Esperamos que Garena parche esto rápidamente porque, la verdad, es una desigualdad grande. Alguien que vaya con un papazo, así como les demostré, y consiga todas las pepas y empiece a bajarse en todas las escuadras completas. Y hay momentos en donde le vienen a rushar los cuatro y usted se acerca un papazo al piso, se baja todo el equipo, ya que usted no se va a generar nada de daño.